Hola, buenas tardes. Yo soy el doctor Alberto Martínez. Quiero decirle que nuestra oficina de Visionary Ophthalmology está abierta con todos los cuidados posibles para ustedes, con muchos cuidados para que todo salga bien. Y estamos haciendo nuestra cirugía de carnosidad. La cirugía de carnosidad es algo que lo hacemos mejor que casi cualquier persona en el mundo. Tenemos pacientes de todo el mundo y la carnosidad es un pellejo que sale en el ojo causada por el sol. Así que no tengan miedo. Quiero invitarlos a que vean un poquitito acerca de esta cirugía tan fascinante. Gracias. Gracias.